Pronto estarás muerto Una misión para Truth La cual nos apareció acá En la escuela de aviación o de vuelo Y ahora vamos a ver Que otra misióncita Misióncita imbécil Misióncita hay para nosotros Gringo Que payaso el nombre de la misión Ya lo entendieron creo, lo captaron creo Porque yo no lo voy a describir Uy miren este cojudo Espero que te hayas roto todas las costillas Del cuerpo cojudo, viejo imbécil Que fácil Claro Ese viejo la verdad nos pide cada cosa Y él se queda tranquilito En su puta furgoneta Esperándonos así no pasa nada para él Nosotros tenemos que hacer Todo el trabajo Un poco más nos pide Que le limpiemos el ano después que cae Eso es pendejo pehuevón En fin Vuela con la mochila propulsora hasta el tren Y roba lo que se estén protegiendo Así es Esta mochilita es muy buena Un ratito ahí vengo Muy bien chicos como les decía Esta mochilita propulsora es excelente Es este muy buena Porque varios de ustedes no me van a negar Que cuando usan trucos Sacan esta mochilita Y se ponen a volar hasta la misión que tienen que hacer En lugar de estar agarrando carros Y esa es la manera más rápida De poder llegar a una misión Volando No solamente a una misión Si no hasta en la vida real Volando se llega Rapidísimo al objetivo Ahora A continuación vamos a ir Donde Estamos yendo Volando O donde un tren Al llegar al tren Tenemos que eliminar como a Ocho enemigos De ahí vamos a parar Y de ahí vamos a romper Tres o dos cajas Que se encuentran en el tren Para recoger Un líquido verde No recuerdo exactamente Como se llamaba Aquí está el tren Dispárenle de abajo Primero Ok Vamos a probar suerte Con la primera caja Les recomiendo Que mantengan Un Podríamos decir Una distancia alta Para que no tenga No les pueda caer Tanta bala Porque Les va a caer bala Les va a caer bala A la cajita Le tienen que disparar No hay nada Acá atrás tenemos otra Carajo La puta madre Sí No hay nada Ya Cieno verde Bueno, tienes el frasco de cieno verde Llévaselo a Truth Bueno, el frasquito era un cieno verde Una especie de líquido, supongo No estoy muy seguro, descubrí mi ignorancia Pero la verdad, no lo sé Muy bien Les mentiría si les digo que el tren Si no hacen la misión rápido, se escapa No estoy muy seguro Pero, de una u otra forma, yo me he demorado bastante He abierto a la tercera caja Recién he logrado Hacer la misión Así que bueno Ok, casi pierdo la misión A balaceras de policías Por balaceras de policías Un poco de plata me van a dar, supongo En fin Una vez que ustedes hayan hecho Gringo La última misión de la escuela de aviación Van a adquirir la propiedad Esa propiedad Generé una renta hasta un máximo de 10 mil dólares Asegúrate de cobrarlo regularmente Me dan plata 20 mil dólares Excelente Debería... En los primeros episodios Más no Con este tipo de misiones Creo que ya alcancé El límite de respeto Con misiones Ahora Bueno, para ganar más respeto Tendré que hacer otras cositas En fin No se preocupen Porque al final del juego Voy a estar en la descripción Dejando bastantes cosas Que yo he dejado de lado Para que ustedes puedan también Ver, ¿no? Entonces Cosas que no he hecho También van a poder saber Muy bien Eso sería todo Hasta el momento Por... No, por ese video no Que diga por... Por la escuela de aviación Fue bastante largo ¿Recuerdan cuando llegamos a esta mierda? Cuando nos hicieron volar? ¿Recuerdan las misiones que hicimos De ahí para Mike? Y de ahí De la nada Vino este viejo En total fueron como Diez medallas de aviación Diez medallas de aviación Así es Diez medallas de aviación Dos misiones para Mike Y dos misiones para Truth Muy bien Ahora estamos libres Estamos Free Libertad Estamos Liberty City Ahora Muy bien ¿Qué vamos a hacer, Diego? Me preguntarán ¿No? Ustedes se preguntarán Diego, ¿qué mierda vas a hacer ahora? Pues nada No nos queda mucho Nos queda Zero Y nos queda Casino de la triada Pero si nosotros vamos al mapa ¿Dónde estamos? Estamos en el desierto Vamos a bajar un poquito esto En el mapa Si ustedes ven Por eso yo Bueno, este juego tiene temporadas Voy a llamarlo yo A esta parte ya A la quinta temporada Aún así hayan menos Supongo No estoy seguro Pero para mí es la quinta temporada Porque La primera fue en nuestro barrio La segunda fue en San Fierro La tercera fue con Mike La cuarta fue con La escuela de aviación Que ya pasamos Y a continuación Vamos a la quinta temporada La última no podría Asegurarles nada No sé si es la última Pero para mí ¿Por qué es la quinta temporada? Porque vamos a llegar A una ciudad nueva Esa ciudad nueva Se llama Las Venturas Las Aventuras Es una ciudad lujosa Es una ciudad ficha Es una ciudad Con gente de calidad Es una ciudad Hermosa Bella Preciosa Excitante Es una parte de la ciudad Más linda De todo San Andreas La verdad Tengo que admitirlo Ya que hay Harto casino Harto hotel De lujo Entonces Hartas La gente que camina en la calle No es cualquier cosa Como los barrios De Grove Street O que Esta gente ahora es de level Esta gente es de De poder Esta gente la vamos a ver Con ropa de moda O la vamos a ver Con terno O la vamos a ver Calata Mamá Calata mamá Porque vamos a ver Bastante Chicas bien ricas Así vestiditas Apretaditas Con su bikini Aún así Sea cartón Se le va a ver bien Y tengo que agradecer A la producción Del juego Por eso Que merece un aplauso La verdad Muy bien Ahora Yo les recomiendo Que hagan lo mejor Que es Volar Hasta nuestro Nuestra nueva temporada De San Andreas Volar Y volar Volar Y volar Vamos a volar Y vamos a encontrar Nuestro próximo destino De la quinta temporada De San Andreas Así vamos a llegar A las aventuras Yo sé que se llaman Las aventuras Pero yo les voy a decir Las aventuras Ok Así quedamos Porque la verdad Me da risa Los nombres del juego No sé a ustedes Quizá a ustedes les parece Los nombres del juego Les parece normal San fierro Las aventuras Por favor Eso no son nombres Pero bueno Han hecho lo posible Ok Muy bien chicos Es por eso mismo Que vamos Ya estamos En las aventuras Ya Estamos en una En una nueva ciudad En un nuevo Barrio No le puedo decir Porque esto es muy lindo En una nueva zona De San Andreas Muy linda Muy preciosa Es por ello Que vamos a empezar Comenzando A comprar propiedades Para poder grabar Excelente No sé si dejar esto Todavía Vamos a ver Si puedo comprar La propiedad Sin necesidad De dejarlo Si Si puedo Comprarla Sin necesidad De dejarlo Me costó 3000 dólares Eso me parece Fue 3000 dólares O 30.000 dólares No sé Pero la verdad Que Fue bastante raro Eso Porque Si fue 3000 dólares ¿Se acuerdan Cuanto me costaban Las propiedades Al comienzo del juego Eran 10.000 dólares ¿Eran? No, de hecho Me costó 30.000 dólares Ni fregando Me ha costado 3000 dólares Muy poquito Muy bien Ahora Antes de continuar Llegó 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 La hora Llegó La hora De cambiarse De ropita Si De ropa Vamos a cambiarnos Ya Ahora si Como este Es una nueva ciudad ¿No? Un nuevo lugar De San Andreas Ficho Bonito Hermoso Miren Las paredes Relucientes Blancas Brillosas Que lindo La verdad Que lindo Me encanta Vamos a cambiarnos De ropa Para nosotros También estar Relucientes Y que contraste La ciudad Con nosotros No que La ciudad Se quede Solita Brillando Ok Vamos a ver Vamos a ver Nuestra ropa Entonces A ver Pero la verdad Me siguen dando La misma porquería Me siguen dando La misma porquería Es más Es más Me pienso Cambiar Eso Eso Que tengo En el Leólogos 5 Si No No Me están dando La misma porquería En serio Prefiero mi casa Quitan A ver Sale Yo pensé Que me iban a dar Ternos Algo ¿No? A ver Piernes Piernes ¿Y cuál es lo que yo tengo? Lo que yo tengo Es una casaca ¿No? Lo que yo tengo Es ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Una casaca negra? ¿Por qué no salen? Yo me estoy confundiendo Pantelón beige No lo tenía Ah Estaba con jeans ¿No? Bueno Ya a ver Vamos a ver Los pantalones beige Me los he comprado Eh Vamos a Pantalón Camuflaje Urbano Pantalón Hay tantos La verdad Este está bacán Está ahí Pero No sé si era lo suficientemente formal Igual de ahí Voy a comenzar a probarme todo Así que no hay problema A ver Un momento Para el próximo episodio Voy a estar con un nuevo look Definitivamente Pero si ya me demoro mucho Acá lo voy a tener que cortar Cadenas Relojes Complementos Gorros Pañuelo Gorro de punto Gorro de Gorra de camionero No seas pendejo No seas pendejo Juego pendejo De mierda No seas pendejo Sombrero Leopardo Eso se ve elegante Por fin algo elegante Muy bien Ahora Esa casaca La verdad Que no No me gusta No 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 Muy simple La parte de arriba Es muy simple La verdad No 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 pasa nada En serio Ahí aparece un payaso Que ya soy el zorro Imbécil No no Ahí nomás Gracias De ahí voy a ver Cómo me quito el pañuelo negro Porque no me hice Para quitármelo No 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 quiero zapatillas Quiero como que una especie Así de botines Negros Negros Que estén bien Bien lustraditos Algo formal Pe puta madre No No la verdad Que Azules Sale Pantalón Oliva ¿Qué color es oliva? De especie de amarillo Ah no Verde No No me gusta el color verde No me gusta el color verde Me estoy arrepintiendo Voy a elegir el pantalón que compré ya Anterior a este Que era el pantalón Beige Mejor Ok Quiero este Quitarme esto de la cara Ya Ese pañuelo Si ya Ya me lo quiero quitar de la cara Quiero que se me vea la cara Por un rato En serio Eso lo haré en mi casa Supongo Me da yo un áfrica ¿No hay más cadenas? Dios mío Que aburrido juego Por una ¿Y qué pasa si ya no quiero usar nada? No entiendo Bueno Es una bonita combinación Igual lo voy a comprar Pero ya no creo que lo utilice En fin Veo que ya no hay Otro Thor O sea Otro Thor O algo para Para la parte De encima ¿No? Y la verdad que no No Pura Miren 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 No Yo no voy a usar esta cochinada No sean payasos No sean payasos En serio Guerrera Se ve mejor Pero aún así El color No ayuda El color La verdad No, no, no Siento que no ayuda Camisa cuadros ¿Cómo se ve esto? ¡Ah! Por fin Algo Dios Mío Por fin Algo Algo decente Quédate así Nomás compadre Quédate así Se acabó Por fin El juego me da algo decente La verdad pedir esto Esto es bien pendejo Pedir estas cosas Es bastante pendejo Bueno Se acabó Muy bien chicos Ahora a continuación Todavía no voy a cortar el video Para el próximo episodio Voy a estar Sí, definitivamente Quitándome eso de la cara Y de hecho voy a ir a la barbería Supongo Y ahí me van a ver Sal de ahí Miren, miren Que les decía De la ciudad de las aventuras Bien rica La flaca Bien rica Y esa es una de las tantas Que van a ver Uy murió Muy bien Vamos a ir de frente A la triada Donde nos espera Uzi En su casino De las aventuras Así que Vamos con fuerza Chicos La nueva temporada De San Andreas Llegó Y también Con sus nuevas misiones Quien sabe Que tan complicadas Pueden ser Las nuevas misiones De San Andreas En la ciudad De las aventuras Pues estaremos A punto de saberlo En el próximo episodio De Let's Play Grand Theft Auto San Andreas Chicos Así es Muy bien Pero ahorita Vamos a ir A visitar Si quiere el casino Y en el próximo episodio Comenzaremos Con las misiones Del casino Para Uzi Casino The Four Dragons Me alintero El casino Dragons Para ver a Uzi Así es Miren ese estilo Este es el estilo De los Ochentas Si no me equivoco Los ochentas No estoy muy seguro Disculpen mi ignorancia Pero miren Este señor Miren estos señores Miren Claro Ese estilo No esa vestimenta Claro La cosa es que Esto ya es otra nota Esta ciudad ya Te da el lujo Excelente Ese lujo Que toda la gente Usa Y que nada Que Groove Street Hasta San Fierro Ya se quedó en la quiebra No 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 Ahora La ciudad de las virturas Nos da una nueva imagen De calidad Ok Muy bien Ahora Gracias al juego Tenemos para grabar Cerca al casino Eso es lo bueno Eso es lo bueno Ya no hay problemas Para grabar Muy bien chicos Ahora Yo lo dejo acá Y en el próximo episodio Let's play Grand Theft Auto San Andreas Aparte de estar haciendo La primera misión Para Uzi Acá en la ciudad De las venturas Uy que rica mamá Vamos a Ir a la barbería Vamos a hacernos Un sex appeal Bien rico Y aparte de eso Voy a quitarme Ese trapo De la cara Ok Muy bien chicos Cuídense un abrazo enorme Espero que les haya gustado Un like Si les gustó el video Me ayuda bastante Ya saben Los quiero mucho Bye bye Adiosito Ciudad de las venturas Llegamos con fuerza Y vamos con fuerza Pa' delante Muchas gracias Por ver este video Si te gustó mucho Este video Recuerda dejarme Un like Me va a ayudar Bastante De igual forma Recuerda leer La descripción del video La cual dejo Abajo del mismo Es importante Si te gustó Muchísimo este video Que esperas para suscribirte Cualquier duda O consulta coherente Cualquier pregunta Duda En video actual O mensaje privado Por favor No en otros sitios Para poder contestarles Rapidísimo Si deseas Conocerme mejor Abajo del video Tengo varios links Y más información extra Para que me puedas Comunicar Y saber Mis let's plays Futuros Mis juegos Futuros Y mi lista De reproducción Que tengo En mi canal De diversos juegos Blogs Etc Si quieres saber Que juegos He jugado O que juegos Voy a hacer O que juegos Los conozco Tengo en mi sección De canal A la derecha Un video De FAQ Frequently Asked Questions También lo pueden encontrar En mi lista De la producción Ahí le respondo Todas mis dudas Y ahí pueden ver Todos los juegos Que conozco Y cuales no conozco Y cuales voy a hacer Si no encuentran Si no encuentran Un juego Que ustedes desean Justo en el video Que les estoy indicando De FAQ Significa que no lo conozco O no creo que lo haga O quizá No lo haga O hay poca probabilidad Que programas uso para grabar Uso Fraps F-R-A-P-S Windows Movie Maker Para renderizar el video Camtasia Studio 6 Para renderizarlo On para mayor edición Y aún no sé usar Sony Vegas Si Sigo siendo un huevón Eso es todo Gracias